El papel de la prensa en este tema ha sido determinante, porque ha sido quien le ha dado a este tema la fuerza que tiene en la opinión pública. Y cuidado, yo me estoy refiriendo a una opinión pública que muy probablemente en este caso y en este tema se limite a una opinión pública muy sectorial. No tengo ninguna duda de que aquí quizás la opinión pública que esté interesada, que esté escuchando esto, que lo esté viendo, que mañana lo quiera leer en los medios, esté vinculada básicamente a la familia militar y a la familia de la Fuerza Aérea. Por lo que dije al principio, porque lo que quieren es ver si nosotros estamos atacando a la fuerza o defendiendo a la fuerza. Y esa opinión pública que se sensibilizó con el tema, que le da valor, porque también alguien puede decir por aquí, y le voy a ahorrar a algún colega del partido de gobierno, la minimización de este evento, de este episodio, ah, pero 10.000 balas son 7 minutos. O 20.000 balas son 20 minutos, como dijo el subsecretario, los 18.000 no son 20.000, son 20.000 balas. Imagínense ustedes 20.000 tiros en manos de la mafia, 20.000 tiros en manos del terrorismo, 20.000 tiros en manos del narcotráfico. ¿Cuál ha sido la respuesta a todos estos eventos? La callada, como dicen los muchachos, los chicos, la callada por respuesta. Nadie habla, nadie dice nada, nadie opina, todo el mundo mira para el costado, que es lo que parece haber ocurrido durante 6 meses en el Ministerio de Defensa. Gracias. 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 Gracias.